Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo videoanálisis, en este caso se trata del Mechavolt, otro juego de Rata Laika Games, nos han proporcionado una clave de Xbox One, por lo tanto vamos a analizar el juego mientras vemos un pequeño gameplay de fondo y comentaremos algunas cosillas. Lo primero de todo, comenzar con la historia, la historia de Mechavolt es muy sencilla y es que trabajamos de operarios en un parque temático y un sabotaje en los robots deja a ellos sin baterías, con lo que se vuelven locos y nuestro objetivo es recuperar las baterías que se encuentran en cada nivel. El apartado jugable es muy sencillo, simplemente controlamos al personaje con la cruceta o con el stick y tenemos dos botones que utilizaremos para saltar, en el caso de Xbox One sería la A o la X para disparar. Los peligros para recuperar dichas baterías son muy variados, no solo contamos con el peligro de los robots enloquecidos, sino que también tenemos trampas repartidas por todo el nivel, ya sea en forma de pinchos que salen del suelo o de los que cuelgan del mismo techo. Más adelante nos encontraremos también con nuevos enemigos y otras trampas como plataformas en las que debemos salir rápidamente de ellas si no queremos caer al vacío. En cuanto al apartado artístico está bastante bien, un estilo pixel art, bastante colorido y un resultado bastante bonito. En cuanto al apartado sonoro, en su línea también, con músicas que no desentonan, agradables y efectos de sonido correctos. Y para terminar, ya que no hay mucho más que comentar, en cuanto a logros o la obtención de platino, Rata Laika no suele complicarnos mucho las cosas y con llegar al nivel 48 ya desbloquearíamos todo. Hasta aquí este pequeño videoanálisis de Mechabolt, muchas gracias a Rata Laika por el código para realizar el vídeo y muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Ya sabéis, podéis comentar, si os ha gustado el vídeo podéis darle al pulgar hacia arriba y también podéis suscribiros, ya que esto anima a uno a seguir realizando más vídeos. Y nada más, hasta aquí este videoanálisis, un saludo a todos y que os vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!